¡Pobrecito! ¡Claro sí! ¡Te destrozaban! ¡Pobrecito! Pero fíjate que a mí sí me tocó yo creo que Mario también todo el cambio tecnológico en el doblaje porque yo cuando entré a doblaje todavía se hacía por looks con película en un cuarto oscurísimo con un proyeccionista arriba así entre yo y después vino el video y después ya vino el digital y ahora el Pro Tools que en realidad se hizo para música pero se acomodó muy bien el doblaje pero sí es un cambio bastante apresurado y muy bien el doblaje Yo me entiendo Ok, yo quisiera que ahorita tal vez es un poco difícil ya que es una improvisación con los personajes que es la que la gente está esperando pero fíjate que no no venimos preparados hoy para un gol Híjole Vamos con toda la leyenda Bueno, entonces sería MacGyver Richard Castor Janine y... ¿Quién más? Carlitos ¿Quién? ¿Quién? Remy ¿Quién? 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 ¡Quién!